Momentos inéditos hemos vivido en Nuevo León. Ciudadanos libres que vienen y toman el Congreso, de un bando o de otro, y que generan violencia. Y ahora, los alcaldes se quejan de que son secuestrados o vemos a policías de fuerza civil reprimiendo, o más que reprimiendo, evitando que personas que vienen acompañando a los alcaldes irrumpan en la tesorería del Estado. Lamentable lo que pasa en Nuevo León, la crispación política cada vez es mayor. Y sé que a ti como ciudadano, muy probablemente, cuando ves este conflicto entre políticos, lo único que dices es, no es mi problema. Pero lamentablemente sí es tu problema. Porque mientras ellos están peleando, la inseguridad está rampante, la contaminación está rampante, el problema de la movilidad es grave, el problema del agua es grave. Ojalá que la clase política de Nuevo León esté a la altura de los ciudadanos de nuestro Estado. Y si no, pues la decisión está en ti, en las urnas, en las siguientes elecciones.